¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora al primer estudio bíblico, ubique su Biblia en Deuteronomio capítulo 11, fíjese que ya andamos por el capítulo 11, estamos trabajando en esta viña. Deuteronomio 11, estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el 27, allí será nuestro primer estudio bíblico, está ubicado ya en Deuteronomio. Maelito nos da lectura a la palabra del Señor. Amén, y leemos con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, y su brazo extendido. Y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, y a sus carros. ¿Cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy? Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, ¿cómo abrió su boca la tierra, y los tragó con sus familias, sus tiendas, y todo su ganado, en medio de todo Israel? Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos permites oír, abrirla, oír tu voz a través de ella. Te pido que tú, oh Dios, use los labios de mi Padre. Tócalo, Señor, para que nos dé una palabra revelada. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Edifícanos por tu verdad, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hoy, en Deuteronomio, capítulo 11, estamos recordando la grandeza de Dios. Moisés le está hablando al pueblo. No se olviden, él se está despidiendo porque se va con el Señor. Pero les está recordando acerca de la grandeza de Dios. Cuando yo pienso en la grandeza de Dios, yo digo, oh Dios, es más grande que el sol. Dios es más grande que la tierra. Dios es más grande que el universo. Pero siendo tan grande, se mete en el corazón de nosotros, que es un corazón tan chiquito, tan chiquito. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Conforme a su grandeza, conforme a su sabiduría, conforme a su amor, a su misericordia, a su poder. En el versículo 1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que guardar la palabra del Señor? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Reconociendo la grandeza de Dios, nosotros debemos guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. O sea, la palabra de Dios. Guardar la palabra todos los días. ¿Y cómo hago para guardarla todos los días? Usted debe todos los días leer la palabra de Dios reverentemente. Aparte un tiempo para leer la palabra de Dios. Y no lea la palabra de Dios como el gato corriendo detrás del ratón. De aquí para allá. No, no. Agarre un libro de la palabra de Dios y vaya leyéndolo sistemáticamente. Lea un capítulo en la mañana, un capítulo al mediodía, otro capítulo en la noche antes de dormir. Cómase la palabra de Dios y anote los versículos notables. Esos versículos que parece que saltan del papel y se le meten a uno por los ojos y llegan hasta el alma. Esos versículos notables. Así como ese bombazo que yo les traje hoy de Proverbios 22. El último versículo de Proverbios 22. Eso es un honrón. Eso es un tremendo golazo. Y cuando uno lee ese versículo. Este es mío. Este me lo agarro yo para mí. Y se lo voy a espaturrar a los hijos míos en la cabeza para que se lo aprendan de memoria. Y lo voy a escribir en la pared. Y lo voy a escribir en el cuaderno. Y lo voy a escribir por donde quiera que vaya. Se lo voy a recomendar a los hermanos. Proverbios 22, versículo 11. Eso es una forma de honrar la grandeza de Dios. Meditando en su palabra. Meditando en su palabra. Meditando en su palabra. En el versículo 2 nos dice. No hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios. Su grandeza. Su mano poderosa. Y su brazo extendido. No estoy hablándole a los tripones. No estoy hablándole a los nietos de ustedes. No le estoy hablando a los hijos. Le estoy hablando a ustedes. Que han caminado. Bajo la mano poderosa del Dios omnipotente. Durante 40 años en el desierto. No le estoy hablando a vuestros hijitos. Que ellos no saben. Las cosas que hizo Dios. Allá en Egipto. Y lo que ha venido haciendo a lo largo del camino. Ellos no conocen. Versículo 3. Diga conmigo. No conocen. Sus señales. No conocen sus señales. Y sus obras que hizo en medio de Egipto. Y sus obras que hizo en medio de Egipto. A Faraón su rey. A Faraón su rey. No bajo la sombra del omnipotente. Pero las mujeres y los hombres cumplían con su deber conyugal. Nacían los muchachos en el camino. Hay personas que se entregan al Señor. Y entonces le piden permiso al pastor. Pastor, mire. Usted sabe que esta es mi esposa. Pero yo quiero. Como ya yo me entregué al Señor. Yo soy santificado. ¿Será que yo puedo acostarme conmigo? Claro, chico. Pero si esa es tu mujer. No es que el hermano Puerta les da ejemplo. Tiene 17, muchachos. Y los que faltan. Y los que faltan. Hay personas, amados hermanos, que necesitan doctrina. Que necesitan ser intruidos en la palabra del Señor. Señor, encontré una viejecita de 78 años. Y el marido, 96 años en Perú. Y allí, mis amados hermanos. Me dice la viejecita, hermano, ore por mi marido. ¿Y qué voy a orar por tu marido? Está enfermo. No, no, no. No está enfermo. Él está bien. No se ha entregado al Señor. Sí, sí, sí. Él está entregado al Señor, hermano Puerta. Y entonces, ¿qué voy a orar por tu marido? Me dice, no, hermano Puerta. Lo que pasa es que mi marido me busca mucho. ¿Cómo que te busca mucho? Tú no vives con él. Sí, sí, yo vivo con él en la misma casa, hermano. Pero es que me busca demasiado. Pero ¿cómo que te busca demasiado? Como el gallo a la gallina. Me busca demasiado como el gallo a la gallina. ¡Ah! Ni estaba pensando yo en esa broma. ¡Ah! Comprendo, comprendo. ¿Y cuántos años tiene usted, hermana? Yo tengo 78 años. Usted tiene 78 años, sí. Y su marido la busca como el gallo a la gallina, pero demasiado. Sí, 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 hermano. Sí, sí, me busca demasiado. ¿Y cuántos años tiene tu marido? 96 años, hermano Puerta. 96 años tiene, sí, y te busca demasiado. ¿Y tú qué haces? Ah, no, yo me le niego, hermano Puerta. Yo me le niego. ¿Pero por qué te le niegas, hija? Ah, porque nosotros estamos consagrados. Nosotros, él está consagrado y yo estoy consagrada. No, 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 yo también estoy consagrado, pero yo no me le niego a mi orfa, ni tampoco ella se me niega a mí. Que el Señor reprenda al diablo. Y agarro a esa vieja y salgo corriendo, mis amados hermanos. Eso fue en una ciudad que se llama Chiclayo. No me voy a olvidar, Chiclayo. Y agarro a esa vieja y salgo corriendo donde está mi orfa, apretando la maleta, porque teníamos que viajar toda la noche para coger el avión. Mi orfa, mi orfa, mi orfa, esta vieja se le está negando al marido. Póngale la mano aquí en el bajo vientre, que le voy a hacer una oración poderosa para que reciba espíritu de responsabilidad y cumpla su deber conyugal con su marido. Que el Señor reprenda al diablo. Viene al abuelo en disciplina. No puede ser, hermano, pero reviento esa oración cuando se estremeció la viejita como una gallina. Y le dije, ya recibió, ya recibió, vaya a cumplir con su deber conyugal. Y sepa que si usted no cumple con su deber conyugal, y ese abuelo hace una cosa indebida, al abuelo se lo lleva el diablo, pero a usted también se la lleven los cachos. Por no cumplir con lo que manda la palabra de Dios, su deber conyugal. Amén. Versículo 4, que es el último que me toca, diga conmigo. Y lo que hizo al ejército de Egipto. Y lo que hizo al ejército de Egipto. A sus caballos. A sus caballos. A sus carros. A sus carros. Como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos. Como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos. Vieron lo que hizo Jehová con los carros de faraón. Con los caballos de faraón. Como le sacó las ruedas a los carros. Como es arretó a los caballos. Como cegó a los jinetes. Eso, cayeron esas montañas de aguas sobre ellos. Y perecieron para siempre. Ustedes vieron lo que hizo Dios allá en Egipto. A faraón y a su pueblo. Y lo que hizo con su ejército en medio del mar rojo. Cuando ustedes pasaron el mar rojo en seco. Jehová no solamente abrió las aguas. Sino que secó la tierra. Ellos no pasaron en un barrial metiendo los pies hasta las rodillas. Y ¡buah! No. Ellos pasaron tierra seca. El Señor abrió las aguas del mar. Una montaña a la derecha y otra montaña a la izquierda. Ustedes vieron. Ustedes pasaron en seco. E intentando faraón hacer lo mismo. Pero sí. Fue atrapado por las aguas del mar rojo. Ustedes lo vieron con sus ojos. No se olviden de lo que Dios ha hecho en el camino. Acuérdense de la grandeza de Dios. Hoy estamos hablando acerca de la grandeza de Jehová. Estás de acuerdo, mi cielito, de que Jehová es grande, infinitamente grande. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Qué bueno es Dios! En nuestros vehículos siempre acostumbramos a colocar Dios es bueno. Dios es bueno. Y esa frase, repítala usted todos los días. Porque mientras el Señor destruyó a los enemigos del pueblo de Dios, mira lo que dice en el versículo 5, que me corresponde, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Moisés les está recordando a ellos la historia, cómo el Señor destruyó a los enemigos, a los que venían persiguiéndolos, al faraón junto con todos sus secuaces, todo su ejército. A ellos los destruyó y a ustedes, a nosotros. Les está contando Moisés, a nosotros nos ha preservado la vida. El Señor nos ha provisto de una sombrilla, una nube cubre sobre nosotros en el desierto. Una nube los cubría para el Señor protegerlo durante el día. Y de noche una columna de fuego. Dios hace diferencia entre su pueblo y los enemigos del pueblo. El Señor, yo creo que nos está hablando hoy a usted, a mí, a todos nosotros, que mientras que nosotros nos acordemos de Él, mientras que nosotros cumplimos sus mandamientos, su protección divina siempre estará con su pueblo, su protección, su mano poderosa. Él les dio a comer el maná, Él les dio el agua, les guió por el desierto, su pueblo los llevó de la mano. Por eso siempre debemos repetir, Dios es bueno. En el versículo 4 decía, destruyó al faraón. En el versículo 5, Moisés les recuerda, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Usted y yo siempre tenemos que recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha llevado de la mano, todos los días nos provee del sol que nos calienta, nos da el oxígeno, tenemos que ser agradecidos. Darle gracias a Dios por tantos regalos, tantas maravillas, cuántos milagros ha hecho Dios en su vida, en su hogar, cuántas cosas ha hecho Dios en su trabajo. ¿Se acuerda usted de darle gracias a Dios? Tenemos que ser agradecidos. Continúa en el versículo 6, Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Porque Dios no apoya el pecado, el Señor castiga el pecado. Ellos eran parte del pueblo de Israel, iban allí caminando con ellos, eran parte de ese pueblo que había salido de Egipto, pero se portaron mal contra Moisés. Mi bisabuela decía, papá siempre dice, mi abuela decía, cuando veas la barba de tu vecino arder, mete la tuya en remojo. Aquella rebelión, acuérdense de aquella rebelión que estos hombres, Datán, Abirán y Coré, habían producido en el pueblo, recordándoles a ellos y tratando de levantarlos contra el siervo de Dios, contra Moisés, para llevarlos de nuevo a Egipto. Dios castiga el pecado. Y Moisés les está recordando, acuérdense de las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, pero recuerden también estos ejemplos malos, porque Dios castiga el pecado, para que ustedes no hagan como ellos hicieron. Recuerden que la tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abirán, con toda su familia, con todos sus enseres. Dios castiga el pecado. El Señor no dejará por inocente al que comete pecado. El Señor castiga el pecado. Y tenemos que recordar, nosotros hoy tenemos que también pasar ese testimonio a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que mientras que usted y yo permanecemos obedientes al Señor, la bendición de Dios está sobre nosotros, pero que también cuando el Señor, el Padre que ama a su Hijo lo corrige, cuando nosotros cometemos alguna falta, alguna fechoría, el Señor también nos castiga. Así como lo hizo con Israel en aquel tiempo, también lo hace hoy con nosotros. Para que estemos pendientes y continuemos siempre en obediencia a Dios. Continúa Moisés recordándole, más vuestros ojos han visto, oiga bien, vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Tenemos siempre que recordar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. El salmista David decía, estaremos alegres. La gente dirá, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. La gente siempre está viendo cuántas cosas ha hecho Dios contigo. La gente siempre estará recordando cuántas cosas, qué cosas ha hecho Dios con nosotros. Hoy por hoy nosotros estamos contentos, porque mucha gente está viendo los matutinos, se está entregando y recibimos testimonio, recibimos mensajes. Yo me entregué en los matutinos, recibimos mensajes de taxistas que han sido librados por Dios porque cargan los matutinos en sus carros. Nosotros hoy le damos gloria y honra a Dios porque cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y lo que viene, porque nosotros no queremos quedarnos aquí, queremos que el Señor nos entregue los satélites y todos los días lo decimos, pronto estaremos encaramados en los satélites para darle gloria a Dios y honra a Dios y predicar a toda la tierra a través de los satélites. Diga conmigo, Cielito, Seguimos en este maravilloso estudio, me corresponden los textos 11 y 12, dice La tierra a la cual pasai para tomarla es tierra de monte y de vegas Que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová estudió, cuida Siempre están sobre ella los ojos de Jehová estudió, desde el principio del año hasta el fin Bien amados y hermanos, Dios siempre nos ha querido dar las cosas buenas Dios es un Dios grande y lo que le da al pueblo son cosas maravillosas, cosas buenas Que nosotros hemos experimentado al correr del tiempo, en nuestro ministerio Hemos visto como Dios siempre nos ha dado cosas maravillosas y grandes Hablando pues de la tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel Era una tierra maravillosa, amados hermanos, una tierra bastante fértil Una tierra que podía catalogarse en la categoría número uno o A, como queremos descifrarla Pero vemos verdad que era lo mejor que Dios le iba a dar, lo mejor que había en toda la tierra En la tierra de Israel, la tierra que Dios le iba a dar a su pueblo Amados hermanos, a ver cuando vinieron los espías de revisar la tierra Y traer ese racimo de uva que lo traía entre dos hombres Nos abre verdad el entendimiento para entender que buena era, amados hermanos Porque el otro día yo fui a la panadería y compré seis racimitos de uva y me lo metieron en una bolsita Entonces viendo como tan grande ese racimo de uva que traía los espías Podemos ver que la tierra era maravillosa y grande Bendito sea el nombre del Señor hasta el día de hoy Podemos ver como dice la palabra del Señor que la tierra dice La tierra de la cuerpa 6 para tomarla es tierra de monte y de vega Que bebe el agua de la lluvia del cielo Hoy en día hay muchos países que tienen tierra y tienen que hacer grandes esfuerzos Y grandes inversiones, amados hermanos Para traer agua de los ríos, para poder regar las tierras Y regarle el abono y todas aquellas cosas para que la tierra pueda producir En cambio la tierra de Israel no era necesario Pues la tierra de Israel no es necesario traer ríos y regarlas Porque la tierra, ella recibe el agua del cielo, de la chuvia, verdad Y es una tierra que bebe el agua para ser fértil Eso lo podemos entender Y hoy por hoy, amados hermanos, es tanto así Que he escuchado noticias, no yo de Israel Pero he escuchado la noticia que hasta los desiertos hoy están sembrando En los desiertos y vemos, amados hermanos Que ser un país tan pequeño, amados hermanos Es un país en una gran producción, verdad Una gran producción porque de verdad Es una tierra muy buena y una tierra muy bendecida Pero nos preguntamos por qué todas estas cosas en esta maravillosa tierra En el 2 dice, la tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida siempre Porque es una tierra que Dios se ha encargado de cuidarla Para tenerla en óptimas condiciones Eso nos da pies para entender, amados hermanos Que cuando Dios nos cuida Cuando Dios está en el asunto Cuando Dios está en nuestro ministerio Cuando Dios está en la iglesia donde nosotros estamos Las cosas van a salir bien, van a haber bendiciones especiales Amados hermanos, he hablado con mucha gente Que se encuentra prácticamente decaído, arruinado espiritualmente Y una de las cosas que le digo, le hago la pregunta ¿Cómo estás con Dios? Dios está contigo ¿Estás viviendo una vida bien delante del Señor? ¿Estás obedeciendo su palabra, su estatuto? Así como decía el hermano Juan Amados hermanos, y me encuentro de verdad que se han olvidado de Dios Y le digo, ay bueno, ahí está la ruina tuya Ahí está la ruina porque te has olvidado de Dios Porque cuando Dios cuida la ciudad Cuando Dios cuida la iglesia Cuando Dios cuida la familia Cuando Dios cuida la nación, amados hermanos Todas las cosas nos salen bien Todas las cosas son prosperadas Bendito sea el nombre del Señor La Biblia dice que Dios cuida del pueblo de Israel Dice Dios cuida, Jehová, tu Dios cuida siempre Y están sobre ellos los ojos de Jehová Desde el principio del año hasta el fin Nunca Dios se ha apartado de su pueblo ¿Sabe quién se ha apartado de Dios? El pueblo Y por eso le han venido toda esta circunstancia Por la cual ellos han pasado Pero Dios siempre está esperando sus hijos Dios siempre, sus ojos están sobre la tierra Y hoy por hoy, amados hermanos No hay hoy Israel Pero mi deseo y mi aspiración Es ir a esa nación A comprobarla Porque hoy por hoy Israel es una bendición para todos Amados hermanos Israel es la noticia del mundo Siendo una nación tan pequeña Es una de las primeras potencias del mundo Porque Dios está con ellos Bendita la gloria de nuestro Dios Amados hermanos Mucha gente hay en Israel enfermo Y cuando vienen de Avinesano Muchas mujeres estériles Cuando llegan a Israel Y vienen de allá Amados hermanos Vienen teniendo hijos Porque Israel es una bendición Para todos Amados hermanos De ellas salió la palabra Y de ellas salió nuestro Señor Jesucristo Que es nuestro Salvador Que Dios les bendiga Y que el Señor les guarde Me corresponde el verso 13 y el verso 14 Dice así Si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos Que yo os prescribo hoy Amando a Jehová vuestro Dios Y sirviéndole con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Yo daré la lluvia de vuestra tierra A su tiempo La temprana y la tardía Y recogerás tu grano Tu vino Y tu aceite Dios hace una promesa a Israel Dice la Biblia En los versículos anteriores Que él juró Por él mismo No habiendo alguien más grande que él Ni más sublime y poderoso que él Él juró por él mismo Para bendecir al pueblo de Israel Él le pide a Israel En el texto que estamos leyendo En el capítulo que estamos leyendo Dos cosas muy interesantes Una Que es obedecer Y otro Es amarle a él Esto Da garantía De lo que Dios juró por él mismo De bendecir a esta nación En la primera parte dice Si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos El Señor le está diciendo A Israel Que el Obedecer cuidadosamente Es cumplir exactamente Con lo que él les mandó En los mandamientos Meterle el ojo a los mandamientos Para ver Si en alguno de ellos No se está obedeciendo cabalmente Como él mandó Más adelante dice Amando a Jehová vuestro Dios Y sirviéndole con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Es una entrega Es un servicio No es que hoy estoy Y mañana no estoy Mire la obediencia Es hacer todo lo contrario A lo que nuestra voluntad nos pide Que fácil es hacer Lo que el corazón Nos empuja a hacer O el pensamiento humano Cuando el Señor dice Que le obedezcamos Habla de oírle A él Él dice en su palabra Mis mandamientos No son gravosos Él dice Que son fáciles de llevarlo Dice Amarás al Señor tu Dios Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Que fácil decíamos Es obedecer A otras cosas Que a nosotros nos gusten De hecho pues Creo que comer Es una obediencia Natural A lo que el cuerpo humano Necesita Nosotros almorzamos Desayunamos Cenamos Pero es algo Que se obedece a eso Porque es una necesidad Pero obedecer A lo que Dios nos manda Es ir en contra De nuestra voluntad Es hacer Lo que el mismo Cuerpo No nos pide O la mente La mente a veces Que se bloquea El pensamiento Pero obedecer a Dios Va en contra De nuestros principios De nuestra voluntad Que dice la Biblia Con relación a la obediencia Hermano mire El evangelio En esto ya decíamos En la iglesia El evangelio Está a diario En los hogares Y Dios le está diciendo A las comunidades A las almas A los matrimonios En el campo En la ciudad A todo el que vive En esta nación Y los que viven En diferentes partes De la tierra Que vengan acá A esta tierra A la tierra Del evangelio Donde hay una garantía De que su vida Va a ser fructífera Aquí en esta tierra Y una garantía Eterna de la salvación Más adelante Dice el verso 14 Dice Y yo daré la lluvia De vuestra tierra A su tiempo La temprana Y la tardía Y recogerás Tu grano Tu vino Y tu aceite Esa es la garantía Que Dios nos da De bendecirnos Si le obedecemos Dios reprendió Duramente A uno de los reyes Que desobedeció Al Señor Porque le mandó A hacer algo A una guerra A destruir A devastar A una nación Que eran enemigos Del Señor En aquel tiempo Y él desobedeció La palabra del Señor Y el Señor Y el Señor le dijo ¿Se complace Yhová nada más De los sacrificios Y los holocaustos? Ciertamente Dice El obedecer Es mejor Que todos los sacrificios ¿Cuánto le agrada a Dios? Que el ser humano Le obedezca Si nosotros Le obedecemos a él Nos ponemos En las manos Del Señor Sin ningún nerviosismo Sin miedo A qué dirán Sin miedo Al fracaso Sin miedo A proceder Como la palabra Mire Tiene garantía El resguardo De nuestra familia Él dice así En su palabra Cree tú Y serán salvos Tú y tu casa Es un paso A la obediencia Que Dios llama Como se lo dijo Al pueblo de Israel En aquel entonces Para bendecirlo Dios hace un llamado El día de hoy ¿Qué es lo que quiere Dios De usted amigo Y amiga que está en casa En el auto En el negocio O que va de viaje Que usted venga A los pies del Señor Que le dé su corazón Para que sus días Que le quedan Sobre la tierra Sean prosperados Usted Su matrimonio Sus hijos Sus vecinos Toda su familia Y si un día Parte de esta tierra Tiene una garantía En el cielo Eterna De salvación Dios les bendiga Continuamos Dice el versículo 15 Daré también hierba En tu campo Para que tus ganados Para tus ganados Y comerás Y te saciarás Guardado pues Que vuestro corazón No se infatúe Y os apartéis Y sirváis A dioses ajenos Y os inclinéis A ellos Aquí está Hablando el Señor Y está diciendo Lo que Él va a dar Lea al pueblo Si el pueblo Guardaba Los mandamientos De Dios Entonces Todas estas cosas Iban a venir Iba a venir Prosperidad Iba a venir Bendición Iban a venir Muchas riquezas Muchas cosas Iban a obtener Pero aparte de eso Él da como especie De un recordatorio Y dice Bueno Todo eso va a venir Pero ustedes tienen que guardarse ¿De qué se van a guardar? De tener un corazón Presumido De tener un corazón Vanidoso De tener un corazón De acuerdo A ustedes mismos No van a estar Presumiendo No van a estar Creyéndose mejores No van a estar Llenándose de jactancia Y dice Se van a apartar Y no van a servir A dioses ajenos No van a estar Sirviendo A dioses Ajenos Ni se van a inclinar A ellos Va a haber bendición Va a haber prosperidad Van a alcanzar Grandes cosas Van a entrar A la tierra prometida Pero tienen que guardarse De todas estas cosas Para que les siga Yendo bien Para que sigan prosperando Para que sigan estando Por cabeza Y no por cola Y de esa manera La bendición de Dios Va a seguir abundando Cada día más En ustedes Dios les bendiga Gloria al Señor Continuamos con esta Hermosa enseñanza Me corresponde El versículo 17 Y el versículo 18 Dice Y se encienda El furor de Jehová Sobre vosotros Y cierre los cielos Y no haya lluvia Ni No haya lluvia En la tierra En la tierra De su fruto Y perezcai Pronto De la buena tierra Que os da Jehová Acá vemos La consecuencia Que es Acerca De que si el pueblo De Israel Se postra Ante los dioses Ajenos En los versículos En el versículo anterior Dice Que no te postrarás No adorarás A dioses Ajenos La consecuencia Es que se Encenderá La ira De Jehová La ira de Jehová Vendrá Sobre ti Ciertamente Dios Te quiere bendecir De una manera Grande y especial Quería bendecir Quería bendecir Al pueblo de Israel Y así lo bendijo De una manera Maravillosa Pero le dio La ordenanza Y le dijo Bueno si ustedes Se postran Ante dioses Ajenos La ira de Jehová Se va a encender Sobre ti Y va a cerrar Oiga bien La palabra Dice Y va a cerrar Dice acá el versículo Los cielos Y dejará de llover Y no haberá Frutos Sobre la tierra La tierra Que yo te he prometido Es una tierra De bendición Pero si ustedes Se postran Adorar dioses Ajenos Entonces El cielo Se cierra La tierra No es tierra mala Lo que somos malos Somos nosotros Que hacemos impiedades Que nos vamos En pos De idolatría Cuantas personas Hoy en día Se les cierra El cielo Cuantas personas Hoy se les cierra La bendición Pero porque se te está Cerrando la bendición Acá estamos viendo Que la palabra es Si ustedes se van En pos de dioses Ajenos Si ustedes me dejan A mí Entonces se va A cerrar El cielo Se va A cerrar La bendición De Dios Recuerde que Si nosotros No obedecemos A la voz de Dios La bendición De Dios Se va a cerrar Es la palabra Que Dios Le dice Se encienda Va a encenderse Del furor Obedecido Grande y especial Se ha abierto Se ha abierto La bendición De Dios En Guanare Para toda la tierra De verdad Hoy estamos viendo La bendición De Dios Que maravilloso Es cuando hoy Tenemos la bendición Es como dice El libro de Salmo Libro de Salmo 109 Versículo 17 Dice Amó la maldición Y esta le sobrevino No quiso la bendición Y ella se alejó De ello Entonces El pueblo de Israel Estaba en bendición Iban a mantener Los cielos abiertos Iban a mantener La lluvia temprana Y tardía En una tierra fértil Hoy usted y yo Estamos en una tierra fértil Hoy usted y yo Estamos en la bendición No es casualidad Que desde acá Desde Guanare Se esté predicando Para toda la tierra Es que Dios Abrió los cielos Pero no vaya a ser Que usted Después que Dios Cierre el cielo Después que los cristianos Vuelen a la patria celestial Y ahora si quiero Ver los matutinos Yo quisiera que El hermano Puerta Siguiera gritando No Ya se cerró La oportunidad Hoy está abierta La oportunidad Aproveche hoy Usted La bendición Del Señor Continuamos En el versículo 18 Dice Por tanto Pondréis Estas mis palabras En vuestro corazón Y en vuestra alma Y la ataréis Como señal En vuestra mano Y serán Por frontales Entre vuestros ojos Que lindo Es la ordenanza Del Señor Acá estamos viendo La orden de Dios Para el pueblo De Israel ¿Cuál era la orden De Dios Para el pueblo De Israel? Es pondréis Pondréis Oiga bien En esta mañana Pondréis Mi palabra En vuestro corazón Es la palabra Olvidadizo Si no Hacedor De la palabra Que se cumple Esa palabra Que usted Guarde Las palabras Para el pueblo De Israel Dijo Guardaréis Mis palabras Dice el versículo 18 Guardaréis Mis palabras En vuestro corazón En vuestro corazón En vuestra alma Mi pregunta Y con esto cierre ¿A dónde está guardando Usted la palabra Del Señor? Está usted anotando Todo lo que estamos Hablando en esta mañana Está usted tomando Apunte Palabra Traspalabra Recuerde que esta palabra Lo puede salvar a usted Es la palabra Que va a ser La medicina Es la palabra Que va a restaurar Tu matrimonio Es la palabra Que va a ser El efecto necesario En tu vida Es la palabra Que va a germinar En tu vida Recuerde Lo que dijo Le dijo Dios A Josué Nunca se aparte De tu boca Este libro De la ley Sino que guardarás Pondrás De día y de noche Meditarás en él Para que hagas conforme A todo lo que En él está escrito Eso usted lo consigue En el libro de Josué 1.8 ¿Sabe por qué? Porque hará prosperar Tu camino Si tú guardas La palabra Entonces Dios Te va a glorificar Se va a glorificar De una manera Grande y especial Pero que nunca Se aparte de tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Usted medite Medite en esta mañana En lo que le estamos hablando Aquí no venimos A echar cuento Aquí no venimos Nosotros a hablar De nosotros mismos Aquí venimos a hablar Darte la palabra Guardaré Mis palabras En vuestro corazón ¿Para qué? Para que te vaya bien Usted quiere que le vaya bien En el matrimonio Usted quiere que le vaya bien En su estudio Estamos comenzando La clase Pero antes que usted Se vaya a clase Por favor Tome en cuenta La palabra del Señor Para que te vaya bien Usted quiere ser Un estudiante excelente Usted quiere sacar Todo En todas las pruebas Académicas Que se le presente Quiere sacar Bueno ponga en cuenta La palabra del Señor Está comprobado Que los que oyen La palabra del Señor Los que leen La palabra del Señor Son los muchachos Más inteligentes Que hay acá en la tierra ¿Por qué el pueblo de Israel Es tan inteligente? Porque pone en práctica La palabra del Señor Hemos oído noticias Hermanos Día tras día Que inventaron tal cosa Que hicieron tal cosa Y yo me quedo impactado Cuando dicen Los israelistas El pueblo de Israel Sacó esto El pueblo de Israel Hizo aquello Pero sabe cuál es el secreto Que ha puesto la palabra En su corazón La ha guardado En su corazón Y el pueblo de Israel Es un pueblo de bendición Tú serás un pueblo de bendición Tú serás una persona De bendición Si guardas la palabra de Dios Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios 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 Gloria a Cristo Qué alegría Ahí en este cielito Que Dios le bendiga Amén Hermano Hoy estamos Leyendo un capítulo Muy bello Muy lindo Que es amor Y obediencia Al Señor Y a mí me corresponde hoy En el verso 19 y 20 Donde acá pues Nos manda a nosotros Que tenemos que Enseñarle La palabra a nuestros hijos Dice así Y la enseñaré a vuestros hijos Hablando de ella Cuando te sientes en tu casa Escuchen bien Cuando andes por el camino Ajá Cuando te acuestes Y cuando te levantes Y la escribirás Y la escribirás en los postes De tu casa Y en tus puertas Amados hermanos Si nosotros Obedecemos La palabra Si nosotros Obedecemos La palabra Hermano No va a ir Muy bien Pero muy bien Muy bien Porque la Biblia dice Hermano Hay un proverbio Que habla Que el temor Cuando hay temor En Jehová Nuestro día Se alarga La obediencia Al Señor Hoy día Aquí dice que Tenemos que enseñar La palabra A nuestros hijos Si usted y yo Hermano Le vamos Todos los días A enseñarle la palabra A nuestros hijos No vamos a ver Día triste Con nuestra familia Sino que vamos a A ver días felices Vamos a hacer Va a ser un éxito Pues toda nuestra familia Hay Yo siempre he escuchado Que el éxito De la bendición Está en la obediencia Si la palabra Hoy A mí me enseña Hermano mío Que yo tengo que enseñar En la palabra A nuestros hijos Nada me cuesta Tengo que hacerlo Por obediencia Hermano Y dice más adelante Hablando de ella Cuando te siente Hablando de ella Si cuando te siente En tu casa En que momento Te puedes sentar Tu Puedes ser Hijo Sé que Lo haces Será para Hablar De tu De la palabra O para hablar Otras cositas Que no deberían De ser Si usted Dese esto Hermano Le va a ir Muy bien Porque vale la pena Obedecer Al señor Dice Y cuando ande Por el camino Recuerdo Que cuando Mis hijos Mis tres hijos Que ya son Todos Mujeres Y hombres Y un hombre Porque es un solo Barón Y está conmigo Acá hoy Que Dios me lo bendiga Cuando nosotros Andamos Y íbamos de viaje En el carrito Y entonces Yo recuerdo Que yo iba manejando Y Juanita Llegaba y pelaba Por la Biblia Y decía Bueno Vamos a leer un texto Y había uno Que ellos decían Ya vine mamá A decirnos Hablar de la Biblia Ahí viene Entonces La mamá le decía No ha ido Porque la Biblia Porque la Biblia dice Que cuando andemos Por el camino Hay que aplicar La palabra Y esto Hermanos míos Los que me escuchan Los que están acá Hermano No ha ido muy bien Porque hoy por hoy Pues mis hijos Todos están en el Señor Y le están sirviendo Al Señor Que esto es Una gran bendición Entonces Vale la pena Hermano De instruir Esta palabra A nuestros hijos Gloria a Dios 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 Gloria a Dios